Muy buenas noches, bienvenidos. Espero que hayan tenido un gran arranque de semana. El ritmo en la Universidad Católica San Antonio no para y un martes más tenemos muchas noticias que acercarles. Hablando de actividad van a ver que estos días las jornadas y encuentros se han multiplicado en las instalaciones de la UCAM. Son varias las citas desde una jura de bandera en el campus de Cartagena, pasando por encuentros de emprendimiento o jornadas de carácter científico y cultural. Eso, entre otros asuntos que hemos preparado. Vamos ya con todos los detalles. Comenzamos. En Cartagena arrancamos el programa esta noche. Lo hacemos para recordar los mejores momentos de la jura de bandera que acogió el campus de los Dolores. Un acto solemne organizado por la institución en colaboración con la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster. El campus de la UCAM en Cartagena, antiguo acuartelamiento de los Dolores, ha acogido un acto de jura de bandera de personal civil. 120 ciudadanos han querido prometer o jurar bandera y mostrar así su lealtad hacia España. Un compromiso con toda la sociedad, tal y como ha destacado el almirante de Acción Marítima, Juan Luis Sobrino Pérez Crespo, que ha presidido el acto. Es un acto de alegría, es un acto de que estamos todos brindando a España lo mejor de nosotros mismos y estamos muy agradecidos a todas las personas que lo han hecho. El almirante ha dado además la enhorabuena a la UCAM por esos 25 años que cumple de enseñanza y valores y por ese apoyo que proporciona a la infantería cada año, entregando becas de estudio y personal de apoyo para diferentes actividades. El presidente de la Católica, José Luis Mendoza, ha mostrado su emoción ante este acto al participar en esa jura de bandera, miembros de su familia y de la universidad. A mí particularmente, como representante, como presidente de la institución, me llena de gozo y de alegría por una razón. Soy de Cartagena, he vivido esto desde niño y para mí ha supuesto algo muy importante. Teniendo presente a mis padres, que Dios los tenga en el cielo, me he emocionado. Altos cargos militares que he conocido que hoy no están con nosotros, rezando por ellos y dando gracias a Dios. Acto de reafirmación con el símbolo de nuestro país, de compromiso también con nuestro ejército. Día muy emotivo, como ha destacado Mendoza, al tratarse también de un acto con el que se conmemora ese 25 aniversario de la universidad y a partir del que se refuerza aún más el vínculo de la UCAM con la infantería de Marina. Por este gran ejército, por estas fuerzas armadas, por hombres extraordinarios que están al frente de ellas, que están haciendo un bien que no se paga con nada. A España, a los españoles. Yo le pido a Dios que los bendiga y que este acto se vuelva a repetir. Un acto de especial relevancia para sus protagonistas, quienes han jurado su lealtad al país. Como un país con valores y con principios morales, éticos, humanos, profundos. En el caso mío, pues yo soy cartagenero también. Yo he notado y he vivido el ejército, la armada aquí en la ciudad. De hecho, pues muchos de nuestros sueños en un momento determinado era incluso servir. Emoción difícil de contener por la carga sentimental que ha supuesto este momento para cada uno de los que han participado en el acto. Yo ya conocía este acto porque lo había realizado algún hermano mío y la verdad que me parecía muy emocionante poder hacer esto y en el momento en que vi la oportunidad no lo dudé porque me parece un acto que sinceramente deberíamos hacer todos los españoles y ha sido muy emotivo. Me trae recuerdos estupendos y haber tenido la oportunidad de renovar aquella promesa que hizo a España, a la cual la quiero con pasión, pues la verdad que es muy importante. Tras la jura de bandera se ha llevado a cabo un solemne acto de homenaje a los caídos. Les comentábamos al inicio que han sido muchos los actos que la UCAM ha organizado estos días. Uno de ellos ha estado centrado en los numerosos retos que la pandemia ha supuesto para los centros educativos. Un ámbito que ha sabido adaptarse para superarlos y aprovechar las oportunidades surgidas de esta situación. Esa evolución ha sido el asunto central de unas jornadas sobre la educación en tiempos de COVID. Durante los dos últimos años la comunidad educativa ha tenido que adaptarse a los retos que ha impuesto la pandemia. Lejos de ser escollos, se han transformado en oportunidades y se han puesto en valor estrategias diferentes e innovadoras. Así se ha puesto de manifiesto en las jornadas de educación que acoge hoy la UCAM, donde se han abordado los diferentes recursos puestos en marcha. Pero no solamente tecnológicos, sino también otro tipo de recursos. Para mantener la escuela viva, que es lo que se ha mantenido hasta ahora, y mantener la transmisión del conocimiento, como se ha hecho durante toda la pandemia. La pandemia ha obligado también a adaptarse a los alumnos. Asunto que ha abordado estas jornadas integradas por un panel de expertos no sólo del mundo de la educación, también de la sanidad. Ver las consecuencias socio-afectivas, emocionales, que se están viendo en todos los alumnos y también en parte de los profesores. Y luego también analizar y ver y reflexionar sobre los retos educativos que nos han dejado y que tenemos que hacer frente debido a las consecuencias de la pandemia. Retos que pasan por una transformación. Porque los niños y niñas del futuro, de los cuales no sabemos lo que van a ser, necesitan que nosotros, maestros y maestras, hagamos una escuela diferente, comprometida, versátil, divertida, creativa, innovadora. Y eso es lo que vamos nosotros a transformar en este relato. Una escuela, en definitiva, en constante evolución. Seguimos con más jornadas. En este caso les hablamos de unas que abordaron la gestión del agua por parte de las diferentes administraciones y que contaron con la asistencia del consejero Antonio Luengo. El agua es un elemento fundamental, base de la vida y de la economía en la sociedad. Por ello es de gran importancia la gestión y el uso que se hace de ella. En eso, precisamente, es en lo que se centra la jornada que ha acogido la UCAM. El objetivo de desarrollo sostenible número 6 que marcó en su momento la ONU en esa gran reunión que tuvo ese 25 de septiembre de 2015 en el que se fijaron unos determinados objetivos para el desarrollo sostenible del mundo, lo que se ha llamado o se ha venido a llamar como la Agenda 2030. En esta jornada se ha puesto en valor la gestión del agua que hace la región de Murcia, que es referente a nivel mundial, en especial en el ámbito de la reutilización y del saneamiento. Aquí se depura el 100% del agua. Cada gota es vida. Ya lo decía Leonardo da Vinci que la fuerza motriz de la naturaleza es el agua. El agua es vida. Aquí yo creo que, sobre todo en la región de Murcia, lo tenemos muy claro, esa importancia del agua, la importancia que le damos, pero esta jornada que nos sirva para aún más ponerla en valor. Organismos e instituciones como la Confederación Hidrográfica del Segura, la Mancomunidad de Canales Delta y Villa o responsables de la comunidad autónoma han participado en esta jornada. Hoy quiero poner en valor aquí, lo que voy a aprovechar en los minutos que me dan, es para, dentro de esa gestión de agua, poner de manifiesto la importancia fundamental que tiene el regadío precisamente dentro de esa gestión y esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo ello en un momento clave para el futuro de la llegada de recursos hídricos a la región tras la aprobación del Plan del Tajo. Estamos en un momento que es crítico para la región y además las noticias que nos llegan y la posición del Ministerio es absolutamente desesperanzadora. Ya habéis visto que ahora mismo la Confederación del Tajo está avanzando con la aprobación del plan y el plan propone una serie de caudales ecológicos que van a tener un impacto en el Trapase Tajo Segura que son brutales. Estamos hablando de un impacto de más de 100 hectómetros al año. Y el mensaje que ha mandado a los alumnos de Ingeniería Civil y de Caminos que han participado en la jornada es el de la importancia de depurar las aguas y conseguir una mejora de la calidad sin necesidad de recortar en hectómetros cúbicos. Más cosas, como saben, nos encontramos en el año que celebramos el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X, una efeméride a la que se ha sumado la UCAM que ha organizado diferentes actividades para reflexionar sobre la figura de Alfonso X, así como sobre su contexto histórico y cultural. Un torneo de ajedrez con partidas simultáneas y un tablero de enormes dimensiones, un torneo de esgrima o platos y bebidas típicas como hidromiel, panellets, polvorones de avellana y café y sopa de calabaza con queso que nos han trasladado al siglo XIII, al siglo en el que vivió Alfonso X el Sabio. La UCAM ha querido hacer un viaje en el tiempo y llevar a los estudiantes a aquella época aprovechando que se conmemora el 800 aniversario de su nacimiento. Un rey importantísimo para nuestra historia, hay que tener en cuenta que él cuando era muy jovencito, con 21 años, va a incorporar este territorio a la corona de Castilla, va a ser su primera gran empresa política. Así lo ha puesto de manifiesto José Marcos García, experto en historia medieval, que ha ofrecido dentro de esta jornada la ponencia El Reino de Murcia en tiempos de Alfonso X. Lo que se pretende con esta jornada es poder divulgar un poco la historia de este territorio tan unida a Alfonso X. Alfonso X el Sabio fue un monarca muy vinculado al territorio de Murcia. Murcia, el nombre de Murcia, contiene mucho más que una ciudad, porque ha sido territorio, ha sido reino, luego municipio, capital. Aunque es precisamente la antigua ciudad de Murcia lo que podemos observar en este mural. Es una fotografía de cómo sería el momento en una ciudad, pero a vista de pájaros. Y ahí puedes ubicar perfectamente donde están los barrios, donde están las sinagogas, o mezquitas, o baños, pero en un solo golpe de vista, pero de una forma muy ordenada. Diferentes actos e iniciativas en las que han participado hasta cinco grados de la Universidad Católica, para reflexionar sobre la figura y el legado de Alfonso X. En el ámbito deportivo, UCAM Spanish Sport University ha impulsado unas jornadas dirigidas a alumnos de podología y profesionales interesados en profundizar sobre la materia y su aplicación en la práctica clínica y el deporte. En modalidad online y presencial se ha desarrollado esta jornada para dar a conocer los detalles de la nueva edición del máster en Podología Clínica y Deportiva de la UCAM. El máster tiene mucha parte de clínica, que al final es lo importante, tenemos muchas prácticas clínicas, tanto en la clínica universitaria de podología, como en diferentes centros donde vamos, y tiene diferentes módulos, tanto de parte clínica como parte deportiva. Yo creo que es un máster interesante, al final posiciona a la universidad dentro de los másters en el ámbito de la podología deportiva. Está funcionando bien, es ya la otra selección, está funcionando muy bien y yo creo que es un máster de calidad. En el Salón de Actos ha tenido lugar este encuentro que ha contado además con cuatro ponencias a cargo de profesionales de dilatada experiencia, expertos que han aborrado temas como el mecanismo lesional de los tejidos, los pies planos infantiles o el diseño de soportes plantares para las patologías más frecuentes en podología deportiva. En materia de salud vamos ahora con un encuentro en el que se puso sobre la mesa la situación actual del modelo de la Organización Nacional de Transplantes y la realidad de los transplantes en la región de Murcia. También se habló de las investigaciones realizadas por el doctor Juan Carlos Iscisúa en este campo. La de España es una situación privilegiada a nivel mundial en cuanto a la donación y trasplantes de órganos. Así ha sido durante los últimos 30 años, alcanzando su máximo histórico en 2019. Fue un año en el que se registraron 49 donantes por millón de habitantes, que para que nos hagamos una idea, la Unión Europea en su conjunto ese año alcanzó 22 donantes por millón de población o, por ejemplo, Alemania, 11,3 donantes por millón de habitantes. Es decir, nuestra tasa de donación es incomparable con la del resto de países del mundo y, por ende, la actividad trasplantadora. Una actividad que se vio afectada por la pandemia. De hecho, la irrupción del COVID-19 en el escenario sanitario supuso una reducción del 20%. Y a pesar de ello, en 2020 registramos una actividad que supera con creces lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época prepandémica. Y además, en 2021 se ha experimentado una mejoría importante y en lo que llevamos de 2022 hablamos de mejoría con respecto al año anterior de aproximadamente un 10%, entre 10 y un 14%. En relación a Murcia, destaca en el panorama nacional y también a nivel mundial. Las tasas de donación superan en nuestra comunidad a las del resto del país. Y me gustaría recordar en particular la actividad del Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia, que durante varios años, de forma consecutiva, ha sido el hospital con más donantes de España. Así las cosas siguen siendo muchos los pasos por dar para impulsar nuevas formas de obtención de órganos. En este sentido, los esfuerzos se siguen centrando en disminuir el porcentaje de negativas familiares. Yo como coordinador autonómico siempre hago una llamada de atención a las familias porque si yo soy capaz de aceptar un órgano, si mi hijo se está muriendo y luego no soy capaz de donar los órganos de mi familia, soy un egoísta. Entonces tenemos un programa de negativas familiares cero. Otra forma de obtener más órganos sería enfermos que están en situación de un terminal no cancerígeno que no esté contraindicado, por ejemplo una hela o problemas respiratorios, problemas cardíacos. Que estos enfermos están en las plantas de medicina interna y otras especialidades y se llama donación en asistolia. Opciones que buscan poder reducir las listas de espera y que se han puesto sobre la mesa en un encuentro que ha acogido el Hightech de la Ocam. Aquí se ha podido conocer también la actividad investigadora de la institución docente en este campo. ¿Cuáles son nuestros proyectos relacionados con el mundo de los trasplantes y que se desarrollan aquí en nuestra incubadora? Estamos intentando ligar de hecho lo que es la realidad de los trasplantes a nivel nacional y regional con lo que puede aportar la investigación y la necesidad que hay de ligar la investigación básica con la clínica para que finalmente todos estos ensayos que estamos llevando a cabo con el doctor Izpi Suba Belmonte pues podamos trasladarlo a humanos. Mejorando así la calidad de vida de la ciudadanía y contribuyendo a un mayor bienestar de la sociedad. Continuamos hablando en clave de actividad científica porque el pasado jueves en el programa El Debate Izpi Suba adelantó sus próximos proyectos que persiguen entre otros objetivos el rejuvenecimiento de los órganos. La regeneración del tejido hepático ha sido uno de los últimos logros del equipo de científicos liderado por el catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan Carlos Izpi Suba, en una investigación promovida por la Católica. Sus estudios continúan avanzando y ahora dan un paso más. Así lo desvelaba en el programa El Debate conducido por Antonio Semitiel. Y de hecho llevamos adelante un proyecto que esperamos poder poner en práctica la semana que viene entre la UCAM, el Hospital Clínico y aquí en Estados Unidos para hacer dos cosas. Una es todos aquellos órganos que no se trasplantan porque son viejos, porque no funcionan bien, tratar de rejuvenecerlos y que puedan ser usados para el trasplante como un órgano que funciona bien, que es joven. Y por otra parte, tratar de regenerar endógenamente, mediante el rejuvenecimiento de las células, la función de muchos de estos órganos que han dejado de funcionar. Hallazgos de gran relevancia que ponen de manifiesto la importancia de esta investigación impulsada por la UCAM, tal y como destacaba en el mismo programa Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la Católica. No solo que la población envejece y cada vez hacen falta más órganos para trasplante, y eso sería la generación de órganos para conseguirlos de otro sitio que no sea de donantes, sino que también intentar evitar llegar a la zona y al momento en que se requiera el trasplante, pues eso sería la reparación de órganos. Los mecanismos aplicados para conseguirlo son una de las bases de la investigación de IFISUA. Las células, cuando son jóvenes, el organismo, nosotros cuando somos jóvenes, nuestra capacidad de respuesta ante el daño es mucho mayor. Y esa tecnología que nos permite rejuvenecer a las células es la que estamos usando para tratar de regenerar la función que perdemos por el paso del tiempo o por un accidente. Una investigación que recibe de forma continua numerosos reconocimientos. Tener a un español abanderado de todas estas líneas de trabajo es para todos nosotros un orgullo. Y como directora de la Organización Nacional de Trasplantes, quiero reconocerte a ti y a tu equipo la labor que estáis efectuando y, bueno, ponernos a tu disposición para todo aquello en lo que podamos apoyarte. Sobre todo también como murciano y que esté colaborando la UCAM con este tipo de iniciativas. José de Mendoza nos lo decía hace un momento de que la inversión en investigación de la universidad es espectacular y creo que tiene muchísimo mérito en estos tiempos invertir en investigación. Investigación con resultados aplicables en muchas enfermedades y en la mejora de la salud en general. La Universidad Católica San Antonio tiene los pies en Murcia, pero la mirada puesta en Europa y en todo el mundo. Desde sus inicios ha sentido la necesidad de participar en proyectos internacionales gestionados a través de la OPRI. Actualmente son más de 30 los proyectos que están en marcha, tres de los cuales lidera la institución que preside José Luis Mendoza. Mira, estos tres proyectos están en áreas como un poco diferentes. Además, uno es el proyecto Smart Lagoon, que es un H2020 y, además, es un proyecto con un elevado presupuesto económico, más de 4 millones de euros. Y, bueno, en el que vamos a hacer, estamos ya haciendo, ya llevamos casi un año de desarrollo, estamos desarrollando un gemelo digital del mar menor para poder hacer predicciones y poder tomar decisiones antes de que pasen determinadas catástrofes. Y otro de los proyectos que tenemos activo ahora es el proyecto Paralimits, que es en el área del deporte, que nosotros somos la Universidad del Deporte. Y, bueno, pues con este proyecto lo que intentamos es llevar a cabo esa carrera dual de deportistas o estudiantes que quieren hacer deporte que tienen alguna limitación física. La verdad es que a la región de Murcia, a través de estas convocatorias con las que nosotros concurrimos en Europa, estamos trayendo mucho dinero. Los proyectos que tenemos activos ahora mismo, el montante global de estos proyectos es de más de 25 millones de euros, si bien es verdad que el presupuesto que consume nuestra universidad, la UCAM, está por encima de los dos millones y medio. Y si hacemos un pequeño balance de todos los proyectos, el dinero que supone que se ha gestionado a través de nuestra OPRI, de nuestra Oficina de Proyectos Internacionales, supera los 8 millones de euros. La institución especializada en rankings de universidades a nivel mundial, Times Higher Education, ha publicado su estudio del año 2022, un informe en el que destaca la UCAM en el indicador de educación de calidad, situándola en el puesto 61 de 1.184 instituciones participantes. De este modo, la institución que preside José Luis Mendoza es la séptima de España primera entre las privadas y la primera en la región de Murcia. Se ratifican así las excelentes valoraciones obtenidas otros años por la católica en diversos rankings de prestigio internacional, como QS, Stars Rating o U-Ranking. En el caso de este último, además de educación de calidad, la UCAM también destaca a nivel internacional en indicadores como salud y bienestar, trabajo docente y crecimiento económico o igualdad de género, entre otros. Hablamos ahora de los premios al deporte cartagénero en los que la UCAM ha sido protagonista. El batel acogió la gala de entrega de estos galardones en los que se distinguió a los equipos de atletismo y tenis de mesa de la católica en la ciudad portuaria, así como su labor investigadora en este ámbito. El ayuntamiento quiso premiar el impulso que la Facultad de Deporte del Campus de los Dolores da a la actividad científica a través de numerosos proyectos europeos en las ramas de atletismo y carrera dual. Investigaciones que siguen creciendo y multiplicándose. Esto es una parte, ahora mismo, de hecho, son dos proyectos que ya se finalizaron en el 2020, pero ahora mismo hay vivos ya tres proyectos, uno que va a empezar el año que viene. Hay mucho dinamismo, se está incrementando no solamente en la área del deporte, estamos hablando en otras áreas, se está incrementando la investigación también con el Hospital de Santa Lucía, se está incrementando la investigación en diversos índoles para ayudar al desarrollo también de la ciudad y, por supuesto, el AUCAN es presente en la investigación aquí en Cartagena, como bien ha querido su presidente, don José Luis Mendoza, que ha sido indicado que en la sede no solamente se va a dar una docencia de calidad, sino también una investigación de calidad. Vamos llegando al final, pero antes una última información y es que el Templo del Monasterio de los Jerónimos ha sido escenario de la presentación y proyección del documental El Camino. En el Templo del Monasterio de los Jerónimos se dio cita una amplia representación de la comunidad educativa con su presidente, José Luis Mendoza, a la cabeza para poder conocer de cerca esta producción audiovisual, documental que trata sobre el drama de inmigración y que ha producido y dirigido José Manuel Colón, que dedica su trabajo a denunciar situaciones de injusticia en diferentes zonas africanas. Uno de los protagonistas del film es el sacerdote de la diócesis de Cartagena, Kenneth, que fue el encargado de presentar la cinta. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Gracias por su confianza un día más. Les esperamos de nuevo el martes que viene. Ahora les dejamos con un nuevo programa de Martínez y García. Sean felices y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!